Bienvenidos al Diplomado de Carne Asada entre amigos de H.E.B. Enrique, Alfredo Villanueva, el día de hoy nos va a preparar una receta novedosísima en el asador con un filete de cerdo fresco de H.E.B. Alfredo, con un adobo como si fuera un asado de puerco. Este adobo lo pueden conseguir ya preparado en H.E.B. o pueden tomar chile guajillo, chile pasilla, un poco de chile ancho, lo freímos un poco, agregamos un poco de aceite, hervimos, después molemos con ajo y sal y tenemos aquí un wok directamente en el carbón. Vamos a agregar la manteca de puerco. Lo único que queremos hacer es sellarlos, aquí ya están sellados, ya le regalamos sabor a nuestro wok, voy a agregarle la cebolla, un poco de ajo, le ponemos sal, agregar el comino muy rápido e inmediatamente se lo vamos a poner para que no se nos vaya a quemar. Jugo de mandarina recién exprimido. Para darle un poquito más de sabor, aquí le estamos agregando las puntas del filete. Vamos a agregar el hueso de un aguacate. Laurel, la piel de mandarina. Esperaremos 15 minutos más. Fijiletes sellados, vamos a terminarlos de cocinar alrededor de nuestro wok porque es una cocción indirecta. Dos minutos por lado, no más. Vamos a ponerle unas mandarinas, un poco de sal a nuestro filete, un poquito de pimienta y como siempre, buen provecho. ATV ATV ¡Gracias! ¡Gracias!